El Rápido fue una canción que oficialmente salió en 2016, gracias a Grupo Cartel. La canción tiene una letra muy buena y un ritmo pegadizo, pero no tuvo la fama que se esperaba en ese momento, debido a que los corridos de este estilo no tenían la atención como en años recientes la tienen. No fue hasta 2023 que en un video que se hizo muy viral en redes sociales se encontraba Peso Pluma cantando esta canción, y debido a que Peso Pluma estaba creciendo de una gran manera en su carrera como artista, revivió, por decirlo de una forma esta canción, canción la cual no salió de forma oficial interpretada por Peso, incluso se habló de una colaboración con Grupo Firme, ya que se filtró un video de Dwayne Cass y Peso cantando la canción en el after de un concierto, pero ni el mismo Peso ni la disquera hablaron acerca de por qué esta canción nunca se grabó, solamente se sabe que esta canción es una de las favoritas de Hassan, y que a día de hoy la sigue cantando en alguna de sus presentaciones en vivo. Como esta canción, a continuación te voy a mostrar otras 7 canciones que nunca salieron de forma oficial, y que probablemente nunca lo hagan. Portexuberante es uno de los corridos tumbados más conocidos por todos, en años pasados era lo que más sonaban TikTok y otras plataformas, incluso sin haber salido aún oficialmente. Tal fue el éxito de la primera parte que se planeó sacar Portexuberante 2, que pudo haber sido otra vez una colaboración entre Oscar Maidón y Nathan Elcano, o solamente un sencillo de Oscar. Se corre el rumor de que las razones de por qué no salió esta canción oficialmente fue porque Nata se encontraba en medio del conflicto entre Oscar Maidón y Peso Pluma, el cual estaba pasando en ese momento, pero esta no fue realmente la razón por la cual esta canción no salió. Lo más apegado a la realidad es que Oscar quería hacerse un renombre como solista y no tanto con colaboraciones. Tiempo después salió Marca Diablo, que es el nuevo título que se le dio a esta canción y apareció en el álbum Distorsión de Oscar Maidón. Cabe aclarar que anteriormente se había filtrado ya la canción, aunque con otra tonada, otro intro y con otra ecualización diferente. Además, en la actualidad Oscar y Nata han sacado canciones muy buenas, las cuales han sido top en los charts de México y el mundo, supliendo entre comillas esa canción que nunca salió. Continuamos con algo que no se le considera completamente un corrido, pero fue hecha por el mayor exponente de corridos tumbados en ese momento, Nata Nelcano, en dedicación a Obi. Para quien no recuerde, Obi es el cantante que es reconocido por sus grandes aportaciones a la música como… Obidado es una tiradera de Nata al mismo ya antes mencionado, la cual salió en algunas partes de manera no oficial en febrero de 2022. La razón por la cual se hizo esta canción es debido a una controversia que hubo debido a diferencias que la mayoría de la gente que sabe de corridos tumbados ya conoce, pero en resumen fueron conflictos personales y de dinero, dejando a Junior H que era una parte de las tres torres en medio como los niños chiquitos cuando los papás se están divorciando. Muchos se acuerdan de haberla escuchado en YouTube, yo la escuché en Instagram en un post, que si no más recuerdo era directo del perfil personal de Nata. Lo que sí sabemos es que el innombrable quedó vidado, y estos dos individuos ya no han grabado más canciones juntos desde este incidente. Una de un tiempo atrás es el PX de Junior H, la cual no salió oficialmente ni como single ni en un álbum. Se tenía planeado que esta canción saliera en finales de 2020 o inicios de 2021, pero esto nunca sucedió. La canción tiene un tono muy marcado por lo que eran los corridos tumbados en ese momento, donde solo se incluía re quinto, armonía y bajo, y tiene una letra diferente a lo que actualmente estamos acostumbrados de Junior H. Se han dicho varias razones por las cuales no salió esta canción, la primera es que Junior iba a cambiar la letra de esta para que sonara mejor, y la más convincente es que como al principio de su carrera sacaba canciones con un estudio independiente, Junior debía dar el derecho de algunas canciones, y el PX estaba incluido dentro de estas. Probablemente nunca escuchemos esta canción de manera oficial, y solo la puedes escuchar en YouTube con una calidad un poco mala. Si bien esta canción sí salió oficialmente con el Pantera de Culiacán y el Padrenito Toys, desde hace un tiempo atrás se filtraron grabaciones de lo que iba a ser un video oficial en vivo de esta canción que iba a ser interpretada por Junior H, Padrenito Toys y el Pantera de Culiacán, cosa la cual no sucedió. Junior se bajó sin razón aparente de esta canción, dejando solamente a los cantantes mencionados anteriormente. Además, también se filtró un video de solamente Junior el Padrenito cantando lo que parece ser un ensayo o reunión, haciendo así más especulaciones sobre esta canción. Es una pena que no haya salido la versión con Junior H, la canción en sí es muy buena, pero la voz de Junior y su fama, y además el hecho de que estaba empezando a incluir banda en sus canciones, hubiera hecho que sonara aún más de lo que sonó en septiembre de 2022. Otra de las que se hizo muy famosa en redes sociales es Tamaulipas de Peso Pluma, la cual no salió la luz oficialmente y que todos esperaban para Éxodo, el más reciente álbum de Peso Pluma. La canción en su forma no oficial tiene más de 2 millones de vistas, dejándonos en claro que habría sido un éxito más de Peso Pluma. Nunca se han dicho las razones oficiales por las cuales no salió Tamaulipas, lo más probable es porque habla de un grupo que se encuentra en México, y que quizás no se le haya dado la autorización a Hassan de sacar esta misma. Recuerda seguirnos en nuestro instagram, arroba alcuadromex ya que vamos a estar sorteando dos gorras, la primera entre los primeros 150 seguidores y la segunda entre los que sigan y comenten esta publicación. Ya que como sabemos en la mayoría de ocasiones estos grupos deciden si sale o no la canción, lo más cercano que tenemos es la Durango, la cual si salió en Éxodo y que si escuchas con atención guarda un parecido a la canción mencionada en este puesto. Otra que nos recordará años anteriores en donde los corridos solo tenían re quinto, bajo y armonía es el Bose, una colaboración entre uno de los mayores exponentes de corridos en 2019, Herencia de Patrones y un creciente grupo llamado Eslabón Armado, canción que hoy en día los fans siguen pidiendo que salga, pero esto ya no va a pasar lamentablemente. Todo esto debido a que hubo un conflicto entre JD, vocalista de Herencia de Patrones y Pedro Tobar, gracias a que en un live, Pedro Tobar el cual es vocalista de Eslabón Armado, mencionó que JD nunca pagó nada de lo que se tenía previsto y que además si presumía de tanta feria y ni para la gasolina les dio. A consecuencia de esto hubo una pelea, incluso con Jimmy Humilde, el CEO de Rancho Humilde, y Eslabón Armado terminó saliendo de Nero Recio, disquera afiliada Rancho Humilde y yéndose a Dell Records. La canción es muy buena, muy del estilo de 2019 en que los corridos sonaban un poco diferente, ahora ninguno de los dos toca algo tan apegado a este estilo de música, así que en caso de arreglarse este problema se ve muy imposible que esta canción salga de manera oficial. Otra vez finalizamos con una de Nathan Elcano, y es que Nathan nos tiene acostumbrados a dejarnos esperando algunas canciones las cuales son muy esperadas por los fans, en este caso Casa Tumbada, la cual en algún momento se rumoreó que iba a salir en Nathan Montana, o en el tan sonado deluxe, pero a como van las cosas y que Nathan anuncie otro álbum probablemente nunca salga, o si, quizás con otro nombre y en otro álbum fuera del mencionado. Ya nadie lo habla, todos lo guardan, no sienten nada, las luces me callan, las miro raras.